Universidad en Inglaterra expulsa a un alumno por cuestionar a través de Facebook el geimonio, defendía a la funcionaria cristiana Kim Davis. El director de la organización Christian Legal Center, Andrea Williams, quien salió en defensa de Felix Gould, estudiante de maestría en trabajo social expulsado, aseveró que este es el último paso en una larga serie de casos en los que las distintas profesiones se han cerrado para los cristianos y más contradictoriamente en la universidad donde se supone que debemos ser capaces de discutir opiniones diferentes.